Estuvimos hace unos días atrás, recordarás que habíamos llevado adelante toda una campaña de donación de sangre, ahí estuvimos con el doctor Mario Perichón, quien es el director del Cudaio, y bueno, le planteé la posibilidad, incluso charlándolo con la directora del hospital, con Lucía Maestro, de la importancia, si Firmat estaría preparado, si podríamos ir camino a hacer un hospital donante, así como son los hospitales de Santa Fe, de Rosario y recientemente de Venado Tuerto. Y bueno, se han llevado adelante todo un trabajo de estadísticas y tiene las características como para poder avanzar con eso, así que este viernes va a haber una capacitación, la primera capacitación de los profesionales de la salud, nos explicaban, estuve en contacto con quien lleva adelante la capacitación, que es la doctora Zunilda Milano, que en el proceso de donación de órganos conjugan, digamos, hay que poner en marcha entre 24 y 48 horas una articulación de red de entre 100 y 150 personas que tienen que estar coordinadas para poder llevar adelante la tarea. Y la verdad que creo que es fundamental que como comunidad, pensando en el hospital que queremos, que pensemos en la posibilidad de que aquí en Firmat se puedan llevar adelante. Esto ya lo veníamos pensando, lo veníamos queriendo, de la posibilidad de ser un hospital donante. Sabemos la importancia que es la donación de órganos, sabemos que nuestro país en lo que respecta a donación de órganos tiene leyes muy claras y es bastante modelo a nivel mundial. Entonces, estamos muy interesados y estamos pensando ya en lo que es el post-COVID, ¿no? Porque gracias a Dios venimos mejorando con respecto a las internaciones y con respecto al COVID, pero nosotros ya estamos trabajando en el hospital que queremos. Nosotros queremos que nuestro hospital sea un hospital recategorizado, queremos que sea un hospital que preste una atención de mayor nivel a no solo a Firmat, sabemos que tenemos 14 localidades que dependen de nosotros. Entonces, una de las posibilidades es que seamos un hospital donante. Sabemos que confluyen 60.000 personas en nuestro hospital, sabemos que tenemos rutas de importante flujo donde ocurren accidentes permanentemente y donde es el hospital el receptor de estos accidentes que ocurren en las rutas. Entonces, surgió toda esta posibilidad, se analizaron las estadísticas. Así que el día viernes vamos a tener la presencia del doctor Perichón y parte de su equipo, donde están invitados profesionales de las distintas instituciones, públicos y privadas. Como decía Alessandra, esto es un trabajo mancomunado, es un trabajo en equipo, donde se activa un protocolo una vez que esto está aceitado, donde interactúan muchísimas personas. Por eso fueron invitados personas de las distintas instituciones, como así también Secretaría de Salud, para poder tener esta primera charla, para poder informarnos, para poder escuchar, para poder embebernos de lo que se trata de ser un hospital donante y ver la posibilidad de que esto siga su curso. Gracias por ver el video.